Música Entramos a una casa de prostitución y contratamos a unas chicas. La llevamos a una habitación y en lugar de tener sexo con ella, le hablamos del amor de Jesucristo. ¿Cuál fue su reacción? El pastor Dennis y junto a Jorge entramos a una casa de prostitución para predicar la palabra del Señor. Estos lugares son legales en Colombia. Teníamos cámaras escondidas en un bolígrafo y en mis pay glasses. Allí nos recibió un hombre quien nos dijo que pasarían 15 chicas para que nosotros escogiéramos la que quisiéramos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, como si fuera mercancía para la venta. El costo por cada una son 30 mil pesos colombiano. Aproximadamente lo equivalente a 10 dólares americanos. Terrible, un atentado contra la dignidad humana. Nosotros habíamos estado orando, pidiéndole a Dios que nos ayudara a seleccionar la persona correcta, la que más necesitara escuchar el mensaje que teníamos. Entonces entramos a una habitación pequeña, mi amigo Pastor y yo, y esperamos unos minutos en lo que la chica llegó. Cuando ella entra a la habitación, la noto un poco nerviosa. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, soy de Puerto Rico. Sí. Sí. ¿Ustedes se conocen? Pues sí, somos amigos hace muchos años. Tienen una muerte en la cara. ¿Cómo? Tienen una muerte en la cara. No era para menos. Una joven de 22 años que se encuentra en un cuarto con dos hombres que pagaron para supuestamente usarla como un juguete sexual. Tienen una muerte en la cara. No, no creas. Al contrario, fíjate. Si tú supieras que pagamos por tu tiempo, pues que queremos darte un mensaje de amor de parte de Dios. Ay, también. Esta flor es una flor de parte de Dios para ti. Gracias, está bonito. ¿Sabías que Jesús te ama mucho? Sí. Sí. Nosotros somos cristianos. ¿Sí? Sí, y no vinimos acá con ningún propósito más allá que el decirte un mensaje de Dios. ¿Qué te trajo aquí? Nada, yo misma. Procuras. Me imagino que a veces vienen clientes que lo menos que quieres es tener dignidad con él. Perdón, es que no quisiera meterlas, no tocarlas. Y eso me hace cosas con unos ojo, pero son de una manera muy sagrada y son de una manera normal. Después le obsequié una Biblia. Le dije que eran las cartas de amor de parte de Dios para ella. En la Biblia le incluimos un papel con el número de teléfono de un centro de asistencia que ayuda a chicas en situaciones difíciles. Allí le ofrecen hospedaje, le ofrecen comida y le ayudan a conseguir un trabajo digno. Huye por tu vida. Ve como que Dios vino aquí hoy a salvarte. Está bien raro, ¿verdad? ¿A ti te gustaría hoy hacer las paces con Dios y recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y empezar a buscar ese camino bien. ¿Te gustaría? Sí. La chica lloró cuando le hablamos del amor incondicional de Jesús para todos nosotros. Al finalizar sale de la habitación y solicitamos a otra. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Incéntate por aquí una mesa. Gracias. Te está quizá un poquito curioso que dos hombres vengan por aquí. Eso no es lo... Goloso. Pero venimos con buenas intenciones, no somos malos. De hecho, quisimos pagar por tu tiempo para hacer algo que usualmente no te piden que haya. Para darte un mensaje de amor de parte de Dios. Para darte un mensaje de amor de parte de Dios. Y Él te ama profundamente. Y Él te ama profundamente. Y este no es tu lugar, ¿sabía? ¿Qué te estaba aquí? ¿Qué pasó en tu vida que terminaste aquí? Mi país. Yo soy venezolana. Bueno, ¿tú eres venezolana? ¿Tú eres venezolana? Yo ahora clico en el momento de esa página. Wow. claro para su vida. Al salir de aquel lugar, experimentamos emociones encontradas. Por un lado, sentíamos la satisfacción de haber compartido el mensaje de salvación con esas chicas. Pero por otro lado, me preguntaba qué podemos hacer como iglesia y como individuos para ayudar a cada persona que sufre. Pastores, líderes de jóvenes, toda la iglesia. Es hora de dejar salir el evangelio de las paredes del templo y podamos llegar a las calles donde aquel que necesita.